Ahora un todo tiene sentido, la identidad de los villanos en Dragon Ball Daima, un nuevo dragón. Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Mi gente, estos días han estado continuando saliendo nuevas filtraciones y también nuevas actualizaciones con respecto al nuevo anime de Dragon Ball Daima. El Insider Geek Doom ha revelado información sumamente importante con respecto a los villanos y más personajes que estarán apareciendo en este nuevo anime. Por obvias razones me limitaré en no revelar los diseños por motivos de derechos de autor y tratar de darte un mejor ejemplo de cómo serán los villanos revelados. Además de recordarte de que en este video estaría dándote datos que serán spoilers de la serie. Así que de una vez te voy dando una alerta de spoiler. Sin más que decir, comencemos con el video. Luego de la liberación del cuarto tráiler de Daima, muchas de las noticias, teorías y filtraciones por parte de los Insiders se habían disparado de manera instantánea. Además de que también es gracias a los canales de noticias como SekaiDB que nos hemos enterado de la nueva mercancía que estará saliendo sobre Dragon Ball Daima. Tanto pegatinas, llaveros, bolsos y por supuesto nuevas figuras. Pero lo que nos trae aquí el día de hoy es acerca de la nueva información liberada por el Insider Geek Doom. El Insider en su canal de YouTube liberó un video donde nos reveló información extra y nuevos personajes que estarán apareciendo durante la serie. Primero que nada, tenemos a este personaje que apareció durante el cuarto tráiler. Este peculiar personaje se llama Hibisku. Es un aliado de Goku y sus amigos en el reino demoníaco. Llevará con él un dispositivo inteligente que se parece un poco a un radar del dragón. Uno es verde y el otro es color rosa. Hibisku y Glorio llevarán una bolsa verde para guardar las esferas que recolecten. Este personaje, según lo que nos había informado el Insider, va a ser la persona quien se comunicaría con Pansi. Lo que significaría que si bien puede ser una persona bastante cercana a Pansi, o también puede que él se haya comunicado con ella, ya que Pansi es un demonio que conoce perfectamente cómo moverse por el reino demoníaco. Sin embargo, hay algo curioso en todo esto, ya que por lo mencionado, este personaje estaría acompañando a Goku y compañía por su aventura en el reino demoníaco. Pero en las tomas donde vemos al equipo de Goku no aparece, por lo que tengo la teoría de que este personaje estaría acompañando a Vegeta y a Picoro. Recordemos que serían Glorio y Hibisku quienes tienen un bolso verde para equipar las esferas del dragón que vayan encontrando por el reino demoníaco. Y si tendrán dos radares del dragón, el cual uno es verde y el otro es color rosa, por ende deberíamos deducir que el radar rosa sería de Pansi. Así que divididos en dos grupos, estarían buscando mucho más rápido las esferas del dragón. Esto tendría mucho más sentido, ya que hasta el momento solo hemos visto tomas del equipo de Goku, pero del equipo de Vegeta y Picoro aún no se ha visto. Solo hemos tenido unas tomas de ellos dos luchando. Y también dudo bastante que tanto Picoro como Vegeta decidieran simplemente separarse por el reino demoníaco sin saber exactamente con lo que se iban a encontrar. Por lo que Hibisku debería de ser su guía quien tendrá el radar del dragón en todo momento. Lo siguiente que tenemos es sobre estos villanos, que por como lucen deben ser una especie de robots. Estos enemigos son conocidos como Tagami y son enumerados cada uno como Tagami 1 y Tagami 2. Son básicamente como guardianes de las nuevas esferas del dragón, ya que cada uno tiene una esfera en su cuerpo y también poseen armas para combatir. Según por lo que conocemos por el insider, estas nuevas esferas son unas nuevas esferas del dragón. Y por el uso que le están dando, al tenerlas en el cuerpo podríamos deducir que las están utilizando como en Dragon Ball héroes, cuando los villanos las tuvieron en el cuerpo para potenciar sus poderes. Por lo que durante la batalla que tengan con estos robots puede que no sea algo fácil, ya que no sabemos que tan poderosos sean al tener las esferas del dragón del reino demoníaco en su cuerpo. El siguiente villano es este personaje que apareció durante el trailer conocido como Hombre Lobo, teniendo una apariencia similar al lobo hombre de Dragon Ball original, el cual era un personaje que quería vengarse de Jackie Chun. Este personaje tiene la capacidad de poderse transformar de un humanoide a un hombre lobo. Hasta ahora no sabemos en qué momento estaría apareciendo durante la serie, pero yo teorizo que posiblemente está apareciendo, muy probablemente, durante la estancia de Goku en el bar de Mala Muerte, donde este estaría comiendo. O también, muy posiblemente, este villano sea el líder de los enemigos a los que Goku enfrentó en este bar. Ahora nos pasamos a lo que les he estado mencionando en bastantes videos, y es la revelación de los Majins que estarían apareciendo durante este anime. Efectivamente, y como lo había autorizado, Arinsu, quien es la demonio que apareció durante este cuarto trailer, es efectivamente la creadora de estos Majins. Estos Majins son realmente sus experimentos, y a pesar de que se dijo que eran similares a Kid Buu y a Buu Gordo, realmente son más diferentes de lo que se pensó. No son de color rosa, sino verde. Para describírtelo, Majin Ku, quien es la variante de Kid Buu, tiene una apariencia a los Cyberman con una fusión de Picoro, casi similar a la apariencia de la fusión de Picoro con Krillin del videojuego de Dragon Ball Fusión. Dicho personaje tiene un rostro color rosa, una capa como la de Picoro y el pantalón clásico de Majin Buu. Y el segundo Majin lleva por nombre Majin Tu. Este personaje es bastante obvio que la doctora Arinsu trató de replicar la apariencia del Buu Gordo, pero como te digo, son un mero intento, ya que ella no tiene el conocimiento de Bibi de cómo fue que creó a Majin Buu a raíz de la maldad del universo. Este personaje parece una fusión de Majin Buu con un Sai Bai Man, teniendo parte de su rostro color rosa y una piel de color verde. A su vez, su vestimenta es como la de Majin Buu con un clásico pantalón blanco, cinturón con la M de Majin y unos brazaletes. Hasta el momento el insider ha mencionado que Majin Ku, la variante de Kid Buu, tiene cualidades similares a la raza de los Sai Bai Man. Y por ello, el usuario GeekDoom sugiere que la doctora Arinsu podría estar experimentando con las semillas Sai Bai Man para crear a estos nuevos clones de Majin Buu. Recordemos que en el anime, cuando Vegeta trajo a los Sai Bai Mans a la tierra, fue mediante una semilla Sai Bai Man, y si la doctora Arinsu está experimentando con dichas semillas, entonces puede que esta sea la manera en la que se ha creado la raza de los Majins. Y estos dos Majins serían el comienzo de un ejército de Majins, del cual la doctora Arinsu estaría perfeccionando mediante sus pruebas y errores, dando así finalmente un origen a la raza de los Majins en el canon de Dragon Ball. El siguiente personaje que nos ha revelado el insider lleva por nombre Marva o Marbow, una nueva villana del reino de los demonios que sería conocida como la Gran Bruja. Tiene experiencia en la magia negra y por sus características es un poco similar a Uranaibaba, en ese caso podría ser su contraparte. Si bien sabemos que la variante de los Kaioshin son los Makaioshin, entonces también Uranaibaba debería tener su variante. Algo que sí es bastante curioso de este personaje es que en su vestimenta lleva una M de Majin, por lo que tengo la teoría de que la Gran Bruja haya sido la persona que le ayudó a la doctora Arinsu a crear a la raza de los Majins, pues es gracias a su experiencia en la magia negra que podría haber ayudado bastante en cómo haber podido volver a recrear a un Majin a raíz de la maldad del universo. Tal vez y solo tal vez la Gran Bruja haya sabido de los planes de Bibidi, o también ella haya sido quien enseñó a Bibidi sobre la maldad del universo con la que creó a Majin Buu. Hay muchas preguntas que se han generado a raíz de este nuevo personaje, así que esperemos que la serie nos dé una buena explicación al respecto, ya que se desconoce hasta el momento si los poderes que le habrán dado a los Majins podrían ser bastante cercanos al Majin Buu que conocemos. El siguiente personaje que tenemos es Neva, el viejo Namekiano que apareció desde el primer tráiler. Es un creador de las esferas del dragón y es como la contraparte de Kamisama de la Tierra. Eso quiere decir que también requiere de un ayudante como Mr. Popo, teniendo características similares a este. Aún se desconoce el nombre de este último, pero la apariencia de la variante de Mr. Popo es de color azul, teniendo cuernos, un chaleco color como naranja y los pantalones como los de Mr. Popo. Aún así, esta variante puede que o sea la representación creada de Geek Doom o sea el diseño final. Eso estará por verse muy pronto. De igual manera, Neva es un aliado de los demonios y este tiene una apariencia a Monite, el Namekiano del planeta serial quien se encargó de criar a Granola. Aún así, la información acerca de Neva es bastante limitada. Lo que sí podría garantizarte es que el mensaje misterioso que se escucha al inicio del cuarto tráiler es la voz de Neva invocando al dragón de las esferas del reino demoníaco. Y hablando de este dragón, el insider también ha revelado que dicho dragón tendría una apariencia al dragón Porunga, pero con los colores de Shenlong definitivo de la serie de Dragon Ball GT. Y hasta este punto es bastante lógico que Toriyama y el equipo de producción han tomado referencias de los proyectos creados únicamente por Toy Animation, en este caso Dragon Ball GT, y ellos los han recreado de manera canónica. Muy posiblemente esto haya sido por influencia de Ako y Yoku, ya que personajes que antes permanecían fuera del canon como Broly, han sido traídos de manera canónica y con una historia de origen diferente, ya que si comparamos la historia de Broly de Z con la de Broly de Super, son dos personajes completamente diferentes, así que ya veremos cómo habrán escrito esta serie. Recuerda que estos días continuaría saliendo nueva información al respecto por parte de los insiders, así que si no quieres perderte estas noticias, suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguna de estas noticias. En fin, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta información? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video.